Hey, cumbia, cumbia colombiana La mujer es una fruta con el sabor del placer Solo un beso de su boca es dulce como la miel Yo nací para adorarlas, siempre las adoraré Por eso le doy las gracias al que inventó la mujer Ay, bendito sea mi Dios Por inventar las mujeres pa' que no dieran su amor Ay, bendita sea mamá Por haberme parido macho pa' poderme la cosa Este es el macho macho Bravo macho bravo y el macho menos Si ves el mundo en colores Lindo es el atardecer Si el jardín produce flores Se le debe a la mujer Ellas me dieron la vida Que me la quiten también Que al morir le doy un piba Al que inventó la mujer Ay, bendito sea mi Dios Por inventar las mujeres pa' que no dieran su amor Ay, bendita sea mamá Por haberme parido macho pa' poderme la cosa Ay, goza, goza Goza Ay, goza, goza 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 Ay, goza, goza Goza Si una mujer me acaricia Siento el mundo en mis pies Los problemas se me olvidan Todo es alegría y placer Qué lindas son las mujeres Dios mío, dame este regalo Dame la fuerza que tiene La marimonda en el rabo Ay, bendito sea mi Dios Por inventar las mujeres pa' que no dieran su amor Ay, bendita sea mamá Por haberme parido macho pa' poderme la cosa Ay, bendito sea mi Dios Por inventar las mujeres pa' que no dieran su amor Ay, bendita sea mamá Por haberme parido macho pa' poderme la cosa Ay, goza, goza Goza Ay, goza, goza ¡Gracias!